Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy la intención es tratar de manera así un poco amena ciertos temas del abonado como veis ya sean sales, comerciales, etcétera, etcétera y también un poco ver como recomiendo yo sin llegar a meternos aún en el tema de las tasas de consumo pero como tratar esas ciertas conversaciones sobre todo en el N y en el P como nivelarlos a la hora de corregir las algas más fáciles y también como automatizarnos esto ya sea de manera semanal o sobre todo en el caso de los acuarios de alto requerimiento que yo abono de manera diaria, por tanto para eso como veis pues tenemos ahí ciertos fluses, ciertos elementos y como veis una peristáltica y otro sistema de abonado que yo lo llevo usando en el 75 más de un año y la verdad que me da bastante buen resultado. Bien aquí como veis una selección de abonos y empezaremos por aquí porque muchas veces olvidamos el abono, hablamos abonado, NPK y todo esto pero nos olvidamos que la primera base del abonado siempre es el carbono, es la base de todo, carbono más luz, fotosintesificación del carbono por lo tanto esto es el primer elemento, lo he puesto aquí esta botella que tengo de reserva para que la podáis ver luego siempre tenemos el N y el P y el K, de estos tres lo más importante es el N y el P siempre yo no le doy tanto de protección de potasio, no debe faltar pero tampoco debe sobrar por lo tanto no tenemos que estar tampoco tan obsesionados en su control también digo los casos y las experiencias que yo tengo en mi casa habrá casos y gente que sí que lo necesite, en este caso yo estoy hablando desde mi experiencia que es el único factor que tengo de referencia para contaros a vosotros luego tenéis aquí otros abonos comerciales, pues a mí esto me ha ido muy bien siempre para algo de complementos, sobre todo en bajos requerimientos, en acuarios de altos requerimientos también pues esto más o menos también con sales, al final se puede combinar todo con todo en función de la experiencia como he dicho y los requerimientos de cada proyecto en particular realmente lo difícil del abonado es que cada acuario va a ser un mundo al final pero sí que hay ciertas pautas comunes como sobre todo centraremos en la tasa de nitrógeno y de fosfato ¿por qué digo esto? porque al final es muy fácil, si tú tienes alga punto verde es que tienes exceso de nitrato si tienes alga filamentosas es que tienes exceso de fosfato hay muchas excepciones a esto evidentemente, pero bueno hoy nos vamos a centrar en las generalidades lo digo porque luego en los comentarios podemos ver muchas cosas pero vamos a hablar de manera general los casos más puntuales porque si empezamos con las excepciones podemos estar aquí hablando horas y horas y no es el objetivo del vídeo sino más bien de manera didáctica, ver un poquito de manera breve cómo va todo esto bien como veis hemos cambiado, esto era el suyo de al de tropia, lo tengo con agua y esto lo tengo con fosfato que lo uso yo ahora mismo para contrarrestar la falta de fosfato que tengo en el 500 litros directamente como digo, el abono que yo utilizo más compensación de fosfato le viene a faltar un 0 o un ppm, pues tengo una solución que llevamos con 10 mililitros le añado 0,1 ppm a todo el acuario, pues es una corrección la solución otra forma de hacerlo con sales igual, imaginaos que por ejemplo hacéis un preparado y la concentración que vosotros queráis, esto si que hay tablas y hay muchas formas de prepararlos pues imaginaos que preparáis 10 mililitros de estos y 10 mililitros de esto en la mezcla semanal y le vais echando al acuario, si ves punto verde pues sabes que tienes que ligeramente pero una vez a la semana, sobre todo darle tiempo para revolucionar los acuarios pues subir un poquito el fosfato y yo sí que recomiendo siempre mantener el nitrato fijo si empiezas a modificar los niveles de nitrógeno va a afectar a muchos más niveles que si empiezas a modificar los niveles de fosfato, sobre todo a nivel de bacteria y del equilibrio del propio acuario ¿por qué digo esto? porque si decimos que vamos a poner 10 mililitros de esto y 10 de esto y observamos alga punto verde, pues a la siguiente semana por ejemplo hacemos una mezcla que lleve 10 mililitros de la solución y le podemos poner 12 así poquito a poquito, semana a semana, ir corrigiendo esas deficiencias por el contrario, si lo que observamos es filamentosa, pues mantenemos los 10 por ejemplo que hemos dicho de nitrógeno o de nitrato en este caso y vamos bajando el fosfato a 8 o 9 progresivamente en función de la cantidad de densidad de algas que observemos tampoco recomiendo cambios muy agresivos de una semana para otra porque los acuarios al final son sistemas complejos que buscan su equilibrio pero necesitan su tiempo tengamos esa paciencia, démosela nosotros con la observación y por eso yo creo que una medida de tiempo que puede ser muy correcta para hacer esas pequeñas modificaciones puede ser de semana en semana y además coincidiendo como hago yo con el cambio o mantenimiento de los acuarios por ello aquí tengo, os voy a contar los ejemplos míos, ya sabéis, pues este lo uso para el 20 litros pues le pongo 5 mililitros del abono X, ya veis, no me dais ni unos ni otros y le corrijo por el tema del acuario, pues le corrijo con fosfato, con la solución de fosfato y le voy poniendo 5 más 4, 9, ¿vale? pues aquí le pongo medio mililitro cada día si veo que tengo más punto verde, pues sigo subiendo el fosfato que veo que tal, pues lo dejo así y lo sigo manteniendo también luego hay otros problemas y también tiene que ver mucho con el tema de las combinaciones de plantas que tenemos en este caso a mí el 20 litros en concreto me consume más fosfato que nitrato porque lo que tengo la rota de la red Vietnam y por otro lado porque la tapizante, la Montecarlo, no termina de tirar no está consumiendo lo que debería y es los cálculos que yo tenía de nitrato que debería consumir para que hubiera estado más equilibrado por eso muchas veces fijaros que los fallos pueden ser muchísimas cosas ya no está en el abonado en sí, sino en las plantas que tiren bien, consumen adecuadamente o estén en su óptimo otras soluciones, pues como he dicho, acuario de 70 litros, 75 o sea, este era el de Trópica, echaba 2000 litros este igual echa 2000 litros hace la mezcla de sales o el abono que sea corrigiéndolo y para un acuario le echas un flux, dos, tres, con una jeringa, vas mediendo hay mis formas de adaptarse y luego tenemos la parte final que vengo para acá que es el tema ya un poco de la automatización esto es manual, yo abono todos los días como he dicho y este por ejemplo es una solución que llevo usando más de un año como de 75 litros lo tenía anteriormente lo usaba en el 240 cuando tenía en Jai para añadir el hierro solamente como veis es el mismo comedero de Hein, se llama Autoliquid pero lleva una capsulita que al final lo que tenemos es abono pues esto le echa a mis 75 o 2000 litros al día y esto me permite tenerlo automatizado lo que he dicho anterior, si observada alguna deficiencia pues la corrijo en ese mismo volumen que he preparado semanalmente y con eso solucionado y ya la última que me ha llegado realmente para el 500 litros tenía pedida os dejaré la foto, la de GBAO las nuevas por wifi ya veremos qué tal van pero como está la cosa así pues yo creo que antes de dos meses no me van a llegar entonces aquí a través de un grupo de WhatsApp de Albacete de gente que nos gusta la coreofilia pues un chaval de confianza salió la oportunidad de comprarla usada tiene muy poco tiempo y la verdad es que pues me anivela la verdad es que me gustó mucho me gusta este tipo de bombas lo que valía nueva pues a mí se me va de presupuesto pero a comprar usada pues me ha merecido la pena ¿ventaja que tiene esto? pues lo mismo que estamos diciendo esto tiene su aplicación, la controlas por Bluetooth ahora pondremos el móvil y os daremos un ejemplo de calibración para que os sirva también de referencia sea esta o sea la que sea luego también dependerá de cada aplicación eso es evidente y esto es lo que nos permite por ejemplo pues ahora para el 500 litros le voy a poner que le eche dos veces al día 10 mil litros, un total de 20 ¿dónde van a ser 10? pues 10 van a ser de su propio abonado y los otros 10 van a ser de fosfato la siguiente semana por lo que he dicho esta semana yo por ejemplo le he hecho mantenimiento al acuario y lo he observado también sigue haciendo algo de punto verde en los cristales pues la semana pasada le llevaba 10 de su abonado y 8 de fosfato pues esta semana pues he dicho le voy a poner 10 de nitrato o de todo el abono completo en este caso mejor dicho y 10 de fosfato y así poquito a poquito conforme también vaya arreciendo las plantas vaya evolucionando todo influye pero voy a intentar corrigiendo para que cuando llegue el mantenimiento semanal el trabajo de quitar ese alga punto verde sea mínimo o nulo entonces ya será cuando tenga todo el equilibrio del acuario cogido toda su tasa de consumo sin haber hecho siquiera test sencillamente viendo ese nivel de nitrato y de fosfato ¿cuándo hago yo los test en este caso? de este acuario pues de vez en cuando a 3 o 4 días hago un test por la noche sobre todo para asegurarme de que queda algo de n y de p pero que tampoco se ha quedado totalmente a cero ¿por qué? porque si uno de los dos se queda a cero ahí sí que las algas encuentran una oportunidad de crecimiento pero mientras que no se quede a cero ninguno de los dos valores más o menos podemos estar trabajando adecuadamente para que las algas lo tengan difícil de crecer y sobre todo a las plantas que lo importante no le falte ningún nutriente para desarrollar el ciclo completamente y aquí como he dicho pues como podéis ver tengo el móvil a ver si me permite enfocar pues veis tengo la bomba ya la he conectado la he lanzado por bluetooth pues le he puesto 500 litros ¿vale? lo que decía lo importante de esto lo primero es calibrarlo una forma muy fácil de calibrar esto es te vienes a la sección de calibración settings y dices calibración ¿veis? ahora tiene 42.000 litros por minuto pues lo primero que hay que hacer es esto ya lo he hecho le das aquí se supone que ¿veis? cojo aquí un bote que lo veáis le doy aquí esto lo que hace es quitar el aire si tuviera aire en lo que es el circuito ya lo tengo quitado segundo ahora vais a ver esto lo importante hago adosmosis pongo la basculita y hago una tara ¿vale? que sea cero no sé si se ve en la medida desde ahí lo he hecho un poco para atrás pero bueno entonces yo le doy aquí y le digo empezar y durante 10 segundos coge un volumen de agua X esto lo puedo hacer con la báscula porque lo estoy haciendo con agua si fuera con otro líquido que tuviera mayor densidad estaríamos metiendo un error ¿vale? ves esto me dice que tiene no sé si se ve ahí 7 mililitros pues yo ahora me vengo aquí a la calibración y le dices introducir 7 mililitros hecho completado con eso ya está calibrado como veis hemos pesado 7 mililitros ya te dice 5 pues como tienes 7 aquí 7 más 5 nos debería salir 12 vamos a ver comprobamos y efectivamente 12.01 está bastante precisa ya no sé si es error de eso o error de la báscula esta de Aliexpress con esto es una forma de tenerlo y ya pues generalmente para que veáis el plan que yo tengo le he puesto pues le voy a poner 200 mililitros en un recipiente dos veces por día 10 mililitros y 10 mililitros ¿para qué? para tener un agono en vez de una vez al día dos veces al día y que se desequilibre además si esté más ajustado a lo largo del día como veis una forma muy sencilla evidentemente no es lo mismo para un acuario grande que para un acuario pequeño pero como veis hay diferentes alternativas desde la más manual a la más automatizada así que dicho esto pues espero que os haya gustado el vídeo ya como veis vamos entrando un poquito más en detalle en ciertas cosas del abonado poquito a poquito iremos profundizando conforme vayamos teniendo todos más base y más experiencia dicho esto pues me despido aquí en el día de hoy espero que os haya gustado el vídeo dejad vuestros me gusta vuestros comentarios ya sabéis que no hay ninguna obligación de suscribirse a este canal que todo el que lo haga es porque le apetece y sabéis que aquí lo importante es aprender disfrutar de este hobby y todos juntos y mejorando poquito a poquito ya sea en el aspecto del abonado o en otros aspectos de la aguariofilia nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!